Tus mentiras me estaban matando Pero mi corazón encontrará la alegría Que un día le hizo bien Que un día le hizo bien Que un día le hizo bien Se fue aproximando Me lastimaron tus mentiras Y tu falso amor Me traicionaste Me ilusionabas Y luego te alejabas Me traicionaste Yo como un tonto Tus mentiras me tragaban Me traicionaste Con todo el mundo Tú siempre me negaste Algún día Tú querrás Todo mi amor Y luego te alejabas Y luego te alejabas Me traicionaste Y luego te alejabas Y luego te alejabas Y luego te alejabas Y luego te alejabas Me traicionaste Me traicionaste Me traicionaste Me traicionaste Y luego te alejabas Y luego te alejabas Y luego te alejabas Me traicionaste Y luego te alejabas Sobre si vchen Te alejabas Te alejaba Esasquez Y luego te alejabas Te alejabas L w ミ